El gobierno de la provincia ha llevado un relevamiento respecto a la situación actual. Es por eso que aumentó un porcentaje el sueldo en este mes. Y esto va a seguir siendo trabajado a partir de que se hizo cargo, pensó, en los policías. Lo dijo en el primer discurso, lo dijo en el discurso cuando asumo como jefe de policía, que es lo que está interesado en la policía de San Juan porque la seguridad es primordial. No solamente es en los recursos materiales, sino también en los recursos humanos. Lo fundamental aquí es el recurso humano. Se le ha explicado a la gente y lo que yo, aprovechando esta posibilidad que me da usted, debo indicarle a todos los policías de la provincia de San Juan que este jefe está para trabajar. He venido a trabajar. Yo no he venido a ponerme del otro lado, he venido a trabajar con ustedes. Y recordemos que si estamos de servicio o estamos de franco, seguimos siendo policía. Y tenemos la obligación legal de actuar. Estamos bajo un régimen disciplinario, bajo leyes que nos obligan a actuar, porque lo decidimos así. Cuando nosotros egresamos, tanto como oficial de policía, como agente de policía, decidimos en forma voluntaria ofrecer un servicio a la comunidad. Este ofrecimiento tiene sus estándares, tiene sus leyes, en la cual no porque yo esté de franco puedo llevar a cabo ciertas actitudes que no condicen con lo legal. Es por eso que el señor vicegobernador de la provincia ha manifestado que se va a investigar cuál es el alcance de las responsabilidades que tenemos cada uno. Bueno, nosotros estamos al servicio de la comunidad, nosotros somos los responsables de la seguridad pública, somos responsables de la paz social. Es decir, no podemos cortar ese servicio. ¿Bien? ¿Los reclamos son ciertos? Sí, son ciertos. Que quizás necesito más, perfecto. Yo no tengo inconveniente recibir al personal. Pero en este momento en el cual el señor gobernador de la provincia, luego de haber hecho un análisis de la situación, ha expuesto a través de los medios cuál es la situación de la provincia de San Juan, creo que le tenemos que dar la posibilidad, la oportunidad para que él se pueda desarrollar como autoridad elegida por el pueblo de San Juan para que le dé respuesta. Yo creo que le tengo que dar la posibilidad al señor gobernador que pueda transferir esos deseos que lo hizo en campaña hacia la población de San Juan. Sería un despropósito exigirle cuando se ha hecho cargo hace 60 días que responda por situaciones que se vienen produciendo de atrás.